Aquí nuevamente para invitarlos a participar en una lectura más para mediados de este mes de noviembre, para ser exactos, lectura gratis para el 15 de noviembre. Así que ya hay nueva fecha, a participar, los espero en el Facebook, los que son nuevos explico, lo único que tienen que hacer es ir a mi página de Facebook que dejo en la descripción donde dice Facebook, le pinchan en el link y bueno van directamente a mi página de Facebook. Ahí dice enviar mensaje, hay un botoncito hasta arriba que dice enviar mensaje y le dan enviar mensaje y me escriben, Débora quiero participar para la lectura gratis del 15 de noviembre y yo en breve les contesto, si este es tu número y ya lo que les queda hacer es esperar al día 15 y yo subo en este canal un video donde muestro el número ganador. Fácil, rápido, sencillo, concreto y bueno seguiré sorteando mes con mes o dos veces al mes estas lecturas gratis que son totalmente para ustedes ¿no? Y bueno yo creo que con un poco de suerte pueden ganar y bueno el que no intenta no gana ¿no? El que no arriesga no gana, me equivoqué, pero bueno intenta también aplica. Así que los espero, los espero, participen, no tengan miedo, no tengan flojera, es muy fácil ganar y bueno jugando y ganando como siempre en la vida hay que jugar, hay que arriesgar, hay que atreverse, hay que improvisar un poco, no hay que juguetear. A veces se pierde, a veces se pierde, a veces se gana, pero siempre queda el buen sabor de lo intenté, así que los espero.